Nuestro momento llegó, verde y dorado mezcal El elixir de los dioses, puro sabor ancestral Es el mezcal que aviva tus días, es el mezcal del puro sabor Nuestro momento ha llegado a tu vida, nuestro momento llegó Arriba corazones, abajo preocupaciones, al centro porque es nuestro momento Y llegan los ritmos, adentro Es el mezcal que aviva tus días, es el mezcal del puro sabor Nuestro momento ha llegado a tu vida, nuestro momento llegó ¡Muchas gracias! ¡Fuente el abrazo que se escuche señores!